Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Arely Campos y bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas aquí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, seas de los primeros en verlo. Amigos, como ya se habrán dado cuenta por el título de este video, hoy voy a estar haciendo portarretrato o marco para tus fotos reutilizando cartón y los materiales que vamos a estar utilizando es cúter o tijera, una regla, lápiz y cosas decorativas para poder decorar nuestro cuadro. Vamos a comenzar haciendo nuestro portarretrato. Lo primero que estaré haciendo es colocar la foto en el cartón y estaré marcando las cuatro esquinas, para así formar las líneas que nos va a dar un rectángulo con las medidas de la foto. ¡Suscríbete al canal! Ya que corté el centro del cuadro, estaré decorando el portarretrato y lo estaré pintando de color blanco. Después, estaré dibujando otro rectángulo alrededor del primero. Así como el que les estoy mostrando. Pegamos el cartón por tres lados, ya que uno debe quedar libre para poder meter la foto. Pegamos el cartón por tres lados, ya que uno debe quedar libre para poder meter la foto. Pegamos el cartón por tres lados, ya que uno debe quedar libre para poder meter la foto. A ver cómo nos quedan. En el segundo portarretrato, lo estaré decorando con papel foamy. Estaré juntando los pedazos en el cuadro a ver cómo van a quedar. Voy a empezar a pegar nuestros pedazos de foamy en el cuadro. ¡Gracias! 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 Y así es como nos quedó nuestro segundo portarretrato. Y así es como quedaron los dos portarretratos que hice. Esto es todo por este video. Si te gusto el video, no olvides regalarme un lindo like y comentar que otros videos quiere ver por este canal. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!